Martes 21.30, tributo a Freddie Mercury, el excepcional líder de Queen, la gran figura del rock, sus actuaciones personales, lo mejor de memorables recitales. Tributo a Freddie Mercury, el visionario innovador que infundió delirismo al rock para trascender a todos los públicos. Este martes 21.30, tributo a Freddie Mercury, en el 10, todo para ver.